Este error sí que es común al momento de nosotros empezar a hacer pautas publicitarias en Internet. Entonces te voy a decir cómo podemos contactar con el soporte de Facebook para que nosotros podamos darle solución y que ellos nos digan si podemos recuperar nuestra cuenta publicitaria o cómo podemos hacer para recuperarla. Estas son las restricciones que tiene esta cuenta publicitaria. Si se dan cuenta, pues es nuestra cuenta publicitaria principal. Y pues fue bloqueada el día de ayer. Para eso vamos a ir a la parte donde dice ayuda y vamos a seleccionar o vamos a abrir un nuevo ticket para mirar qué es lo que está sucediendo y por qué nos pudieron haber bloqueado la cuenta publicitaria. Aquí en la parte izquierda vamos a seleccionar cuenta publicitaria inhabilitada y vamos a seleccionar la cuenta publicitaria que fue bloqueada como tal. Aquí nos va a salir como la información básica del por qué fue bloqueada, qué problema pudimos haber causado que bloqueara nuestra cuenta publicitaria y a qué se debe. Pues lo importante es que nosotros leamos esto, ya que si nos la van a deshabilitar, pues lo ideal es que volvamos a que tengamos la precaución o el cuidado para que no nos vuelvan a bloquear la cuenta publicitaria. La idea es ir directamente al link de soporte de Facebook. Yo en la descripción les voy a dejar esa opción para que la revisen o al final de este video se las voy a dejar también para que vayan y den toda la opción. Aquí vamos a ingresar directamente, vamos a seleccionar, vamos a llenar los datos y vamos a seleccionar una llamada. Contactar por medio de una llamada. Entonces simplemente vamos a colocar nombre, correo electrónico y número telefónico que es a donde nos van a llamar. Listo, donde se van a comunicar directamente el soporte de Facebook para que nosotros podamos pues decidir. Ellos nos van a pedir el código de la cuenta publicitaria. Ya en un momentico les voy a decir en dónde podemos encontrar ese código para que ustedes puedan dárselo al asistente y van a decirle generar una llamada o contactar ahora. En este momento pues se va a ir directamente al servidor de Facebook para que nos hagan la llamada. La llamada se hace directamente al número celular que nosotros colocamos y vamos a tener que instalar el plugin de BlueJeans que es un plugin para que nosotros podamos compartir la pantalla directamente con la persona que se comunique y que ellos puedan revisar. Y vamos a descargar el plugin directamente. Aquí vamos a dar clic, nos va a llevar directamente a la página de BlueJeans y vamos a ir a la parte de abajo y seleccionamos, bueno, podemos seleccionar el idioma en el que queremos descargar la aplicación. Vamos a seleccionar desktop para instalarlo directamente en el computador. Seleccionamos Windows o Mac. En este caso yo tengo Windows. Y aquí va a empezar a descargar directamente el archivo. Simplemente lo que vamos a hacer es activarlo una vez descargue y hacer la instalación. Esto lo podemos ir haciendo mientras que el soporte de Facebook se comunica con nosotros. Y una vez se comunique, lo que les digo, ellos nos van a pedir el número de la cuenta publicitaria. Y bueno, si ya se quieren conectar directamente, nos van a pedir que abramos la aplicación de BlueJeans y podamos darle acceso directamente para que controlen nuestro PC. Aquí una vez abre la aplicación, debemos seleccionar que queremos que nos hagan una llamada, ya sea por medio del computador en caso de que se conecten o por medio de una llamada. A mí me gusta configurar para que hagan la llamada directamente por el computador en caso de que necesiten conectar para que tengamos la conexión directamente con el asesor o con la persona que nos va a atender. Una vez que ya nos llamen, se comuniquen con nosotros por medio de la llamada telefónica, por medio del celular, ellos nos van a pedir que les dictemos el número de la cuenta publicitaria que tenemos bloqueada. Para eso, simplemente lo que vamos a hacer es irnos al administrador comercial y aquí en la parte de arriba donde dice campañas, vamos a seleccionar la cuenta publicitaria que tenemos bloqueada como tal. Y al pararnos acá, aquí vamos a tener el identificador de la cuenta publicitaria que tenemos bloqueada. Se lo vamos a editar para que ellos puedan tener el acceso y que puedan empezar a verificar el por qué tenemos bloqueada la cuenta publicitaria y si es posible que la desbloqueen para seguir haciendo anuncios publicitarios con esta cuenta publicitaria. De esta manera es que te puedes conectar directamente al soporte de Facebook para que verifiquen y revisen el por qué fue bloqueada tu cuenta publicitaria. Y pues bueno, con esto termina nuestro video. Espero que te suscribas, que compartas la información con las personas que creas que pueda ser útil y que no olvides suscribirte y darle like a este video. Chao, chao y mil bendiciones.